Ya tengo la guata pegada, la he dejado con peso para que caiga el peso sobre el cartón para que se quede más planita y ahora voy a colocar la tela así, debajo ya sé que no lo coge entero, pero bueno, os lo imagináis me estoy poniendo así todo, ¿vale? y una vez que lo tengo ahora lo que voy a hacer es ir pegando con pegamento y tirando bien de la tela, dejándola lo más estirada posible los dos laterales largos, ¿vale? los voy a pegar muy bien le voy a dar con pegamento, con cola y la voy a ir pegando, cuando ya tenga los dos laterales enteros, los grandes vuelvo y os enseño cómo hacer los lados, los cortitos venga, hasta ahora vale, tengo los dos laterales como os he dicho, pegamos este primero, lo dejamos bien, tiene que secar todo bien y a la hora de poner este de aquí, ir tirando, ir tirando de la tela, tensarla, tensarla, porque así nos queda más estiradita ya os he dicho que yo no soy una experta en cuadernar esto pero, vamos, que no es tan difícil o sí, no lo sé vale a ver, aquí voy a utilizar esto lo voy a doblar como si fuera como cuando envolvéis un regalo vale hacéis así hacéis los piquitos así ¿veis? y luego lo voy a envolver o sea, lo voy a forrar envolver no, estoy hablando de regalos así para que me quede cubierta las esquinas ahí vale, para que me queden cubiertitas como luego esto va a ir con una cartulina encima solo se nos va a ver este trocito y lo que quiero es que me cubra bien entonces voy a empezar pegando yo lo estoy poniendo en una tapita estoy usando el el taqui, eh a ver qué tal pues bien, me imagino las que lo queráis coser pues cosido no pasa nada yo primero le voy a poner aquí un poquito de pegadero para que esta parte que voy a doblar ahora pues se me quede pegadita eh así muy bien, muy bien marcadita eso sí muy marcadito muy, muy marcadito ahí y ahora le voy a dar aquí otro poquito para que se me quede pegadito ahí vale a ver bueno y ahora lo siguiente es echarle como he estado haciendo el pegamento le voy a echar un poquito aquí que algunos diréis hola, pero como da igual yo lo hago así y ya está yo os enseño como yo lo hago a lo mejor hay una manera mejor o más profesional yo no lo dudo, eh ya lo sabéis que yo no lo dudo pero yo lo hago así y que quede bien pegadito aunque ya os digo que luego lleva la cartulina encima y quiero que quede y le echo bien de pegamento, eh lo que haga falta y ahora una vez que lo tengo así pues igual que antes voy a estirar voy a estirar, voy a estirar, voy a estirar, voy a estirar todo lo que pueda la tela ahí, que quede bien estiradita ¿veis? y ahora esto con la toallita el sobrante pero como ya sabéis que no se va a ver luego ahí sobre todo que quede bien estiradita para que cuando lo giremos ¿veis? quede todo bien estiradito y aún así estela, eh me encanta está blandito 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 bueno pues ahora le damos la vuelta dejamos que esto se seque muy bien y voy a volver a hacer lo mismo ¿vale? lo voy a volver a hacer así y a pegar esto aquí bien estiradito venga bueno esto claro lo veis así y está súper feo mirad qué corazón de madera pienso poner bueno antes de nada así es muy feo por aquí ¿vale? normal es el cartón y todos los hilos pero por aquí se ha quedado hoy de verdad todo muy hidito muy bien muy bien estiradito con su guatita todo ahora las que le quieran pasar la máquina bueno pues ya saben coser entonces ya sabrán cómo hacerlo o ya lo habrán hecho le hacen el rematito del tiqui tiqui por todos los sitios lo meten en la máquina y taca 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 yo no lo voy a hacer pero la que lo quiera hacer pues que lo haga vale yo le voy a poner en el lomo tengo este que lo Bueno, lo compré o me lo dio en Bella Luna Que tienen un montón de avalorios de estas cositas Y cada vez que haces una compra, pues aparte de que las chicas que son súper majas Te regalan cositas de estas para decorar Pues luego tienen un montón de avalorios de estos No recuerdo si me lo compré Da igual Le voy a poner aquí en la mitad del lomo Le voy a medir el medio Y luego para poder colgar todas estas cositas que quiero colgar Porque claro, es un lomo tan grande que hay que decorarlo Entonces de momento eso lo voy a poner Porque luego va encima la estructura y es el momento ahora de ponerlo Entonces voy a mirar la mitad Que como os he dicho, el mío mide 13 Entonces en 6 y medio, pues por aquí Pero como tengo más arriba, claro Si no, no me va a entrar la... Tengo la grande, pero no la quiero poner muy abajo Por si pongo luego alguna decoración de una ilustración Que es todo esto, ya sabéis que es sobre la marcha Así que yo creo que aquí me es más que suficiente Y si me pintara el boli Bueno, eso ya sería la caña Ahí Eso ya sería lo más... Pero me he quedado sin minas Entonces voy a coger la tropa da il Vale Y le voy a hacer... A ver si entra Con todo esto que le he puesto Ah, pues sí, entra divinamente O sea que no es tan ancho, eh Le voy a hacer el agujerito Ahora que es el momento Vale Y le tendría que poner el gelet Pero como este lleva ese refuerzo No me hace falta nada De nada ¿Veis? No me hace falta nada porque no se ve Va cubiertito Y además aquí con la guata todo lo que le pongas Se va a quedar luego aplastadito Lo voy a poner bien Y ya le tengo Y si le pongo en su sitio mejor Así Ya está en la mitad del lomo Ahí puestecito Que os comentaba que lo he puesto ahí arriba Por si luego pongo aquí una decoración O le paso un superlazo Es que no lo sé Estoy en ello, eh Bueno Lo siguiente que voy a hacer Esto le voy a dar la vuelta Porque si no se me va a ver por ahí arriba Voy a apagar la estructura ¿Vale? Voy a borrar esto Que no sé por qué está pintado De lápiz La voy a borrar A ver Qué preparadita les tengo las cosas, eh Esto sí que es hacerlo conmigo Pero en el momento Porque no me tengo preparado nada Qué desastre Y ahora todas las manos llenas de pegamento Bueno Es lo que es Estamos trabajando con las manos ¿Vale? Así que las manos No las hagáis caso Bueno Voy a ponerlo Y como os dije Aparte De esto Voy a cubrir Con pegamento Ya lo tengo Ahora os cuento Porque claro Yo podía Perfectamente Porque esto se está grabando ¿Vale? Y yo lo corto Lo edito Lo hago Podía perfectamente No enseñaros las cosas Que ocurren cuando se hacen Pues cualquier Cualquier proyecto ¿Vale? Pero me gusta enseñar Y a mí como me gusta enseñar Y enseñaros mis truquitos Y todo Pues mirad Cosas que ocurren A cualquiera Aunque lleve 200 años Esto no es Que hay que Es que soy novata Dejaros De eso Porque incluso cuando llevas tiempo También ocurren cosas Mirad Yo A la hora de pegar esto Os lo voy a acercar ¿Veis? Lo veis ahí bien, ¿no? Tengo este trocito ¡Ay! Perdón ¡Ay! Tengo este trocito ¿Veis? Yo he ido a cortar La La cartulina De craft Y Tengo este trozo Entonces ¿Eso cómo se remedia? Aquí no hay que asustarse Ni decir ¡Ay! ¡Qué feo que era! Que no sé qué Mirad qué fácil Le cortáis ¿Vale? O con unas tijeras Con un cuter ¿No? Porque esto que tenemos debajo Es tela Yo lo voy a cortar Hasta donde me llega Para que veáis Que no pasa nada Sobre todo Para que no se vea En la zona de la tela A ver Ya tengo Gran parte A ver Así Así Bueno Tengo la mesa Esto es un desastre No es un desastre Es que este proyecto Es muy grande Y entonces Es lo que hay Bueno Impresionante Ya he pegado las hojitas Lo he puesto en Instagram En fin Muy bueno Es que yo voy moviendo todo A la vez que hago las cosas Voy a darle la vuelta A esto Que no estoy acostumbrada A verlo En gris Si no en rosa Ahí Bueno Ha quedado de mullidito Es de grandote Bueno Vale Aquí es donde se ve Lo de la espina Doble espina La función que hace Mirar el sobrecito Súper chulo Esto de aquí Que ahí le voy a poner Más cosas Evidentemente Pero tengo que buscar Vale La función es que Cuando se abre Se ven Ti, 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 ti Todas las hojas La doble espina Vale Me faltan todos los tarjetones Luego veréis el final O la habréis visto Ya no me acuerdo Ni, no sé Ni cómo lo voy a grabar Es que se abra entero Es decir Vale La doble espina También lo que te hace Es que el álbum Pues se abra Muchísimo más fácil Vale Tengas más Espacio No sé cómo deciros Que no se quede Tan cerradito Y más este Que pesa mucho Es una pasada No es que lo haya hecho yo Que también Lo estáis haciendo vosotros Otras Pero es que es de bonito O sea Es un proyecto Grande 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 Eh Esto Vamos No es un proyecto De un edificio Esto es una urbanización Completa Bueno Que ¿Veis que bien se abren Las hojitas? Pues esa es su función Ya está Hay mucho más espacio Y eso te deja Abrirlo Lo que pasa Que este es enorme Lo de un centímetro y medio Fenomenal Porque es el espacio suficiente Para que se pueda ver todo bien Y Y bueno Pues así os va a quedar a vosotras No tengáis tanto miedo De hacer Que todo el rato Que miedo Que miedo Miedo de qué Pero si esto es una espina Normal y corriente Que no No le pasa nada Mirad Octubre Noviembre Que bonito ¿Veis que bien? Que de sitio Para abrir todo Y diciembre Y aquí Y aquí Sabéis que a mí Como ser humano que soy Pues se me rompió Un poquito Porque no Siempre manejarlo con la mano Y que esta cartulina Que yo tengo Me parece a mí Que no era de 180 Pero bueno Yo las pido siempre de 180 Pero Parece ser que no No Porque eres muy fina Bueno Esto es diciembre Para que veáis el espacio Fenomenal Para abrirlo todo ¿Vale? Y aquí Como me ha pasado eso Pues nada Le he puesto una pestaña Así Que ahora lo voy a decorar O si No sé Yo Ahora os estoy hablando Pero como no sé Cómo lo voy a terminar Cómo lo voy a grabar esto Si al principio Enseñándolo todo bien O ahora al final No lo sé No me hagáis caso A lo de lo habéis visto Lo vais a ver Porque no tengo ni idea Todavía Le he puesto un imán Le he puesto papel craft Aquí para tapar la pestaña Y ahora Lo voy a tapar El imán Y a decorar ¿Veis? Solucionado el tema Y así ya no se ve tan Tan mal eso Porque No se puede ver mal nada En este pedazo de proyecto Esto tiene que quedar Todo Precioso Y aquí Le voy a poner Como no le puse un imán Que ya sabéis Que soy muy cabezona Pues le voy a poner Un clip Para sujetarlo Este se sujeta muy bien Este está atadito Este está cerradito A este también Le voy a poner Otro aquí Y este Pues igual fenomenal Y aquí pues claro Le voy a meter cositas Para meter fotos Y todo La cámara me está fallando Así que a veces lo veréis borroso No es que lo esté grabando yo mal Es que esta Me está fallando Bueno Se va a abrir Se va a abrir O sea Es tan grande Como los libros grandes Esto de Pues como os he dicho Harry Potter O de los hechizos Yo que sé Es que es tan enorme O sea Mirad mi mano Enorme Pues que no necesita Un cierre Le queréis cruzar Un lacito Una cinta que vaya Alrededor Y hacerle un lazo Se puede Yo estaba mirando Los que tenía por aquí Y solo tengo Uno en burdeos Pero no me termina Mucho de convencer ¿Sabéis? Así que Le voy a plantar Esto Carolina de Aragón Me regaló Estas maderitas Que también son Del altillo Muchísimas gracias Mirad que no nada ¿Veis? Y a ver Si pongo alguna En este proyecto O en los otros Que tenemos Que tenemos otros Ya lo sabéis Así que Bueno Dieciocho y medio Por dieciocho y medio Que me enrollo un montón Y como yo me guardé La hoja De octubre Que es esta ¿Vale? He cogido este cuadradito Para Pegar Esta Este trocito Y ¡Tachán! Aquí En el pedazo de lomo Que tiene Lo que voy a hacer es Cortarle El duende Así que le cortaré También un cartón Lo forraré en crack Y le pegaré El super duendecillo ¿Vale? Y luego Voy a recortarme Evidentemente Todas estas ¡Ay! Que mal se graba Chicas Y chicos En general Lo siento A ver que le pasa A la cámara Bueno ¿Qué voy a hacer? Pues Lo voy a A grabar todo A cámara rápida Para que Para que lo veáis Como lo voy a montar Para que veáis el proceso De como lo voy a montar Porque no tiene Mucho más ¿Vale? Todo a cámara rápida Y con musiquita Para que os entretengáis Y Y ya está Venga Voy a hacer Bueno Hola Y bienvenidos A nuestra parte final Del proyecto De otro año mágico Yo ya tengo encima De la mesa Todas las cosas Que Que tengo pensado Ponerle Y luego A ver si Se lo pongo todo Tengo preparada Ya la pistola De calor Hoy la pistola De calor La pistola De silicona Para pegar Los adornos Esto como os dije En el vídeo anterior Papel Craft En el Cartón Y esta imagen Pegada La del duende En cartón También Y con craft Luego aquí He puesto En un tag Que tenía De maderita La Menar ya los dedos Mirar No pasa nada El La foto Bueno la foto La ilustración De la chica Para que vaya Con el duende Luego Tengo Yo os lo explico aquí todo Porque como ahora Lo vais a ver A cámara rápida Tengo recortados Estas dos imágenes Que claro Por supuesto Tienen que ir Ella y él Y luego tengo Como las cuatro Cuatro sellitos Con las cuatro estaciones Vale La de primavera Verano Otoño Invierno A ver Donde las pongo Porque como es Otro año mágico Pues quería Que salieran Las estaciones Luego por supuesto Le voy a poner Todas las maderas Que se me ocurran Y un poquito más Esta no os lo puedo decir Porque hace mil años Que la tengo Esto es un corazón De madera Normal y corriente Entintado Que lo venden En muchos sitios Esta cintita Fina Le voy a poner Esta también La he cogido No sé si la pondré Esta cinta Marrón chocolate Con un falso Cosido en blanco Esta cinta De cuadritos Vichy Marrón chocolate Flores En color blanco Y por supuesto Van a ir Las flores Que ya habréis visto Habéis visto En otro proyecto Que me tienen Tan enamoradas Que son una maravilla Que son estas Y estas En ese color Que le van fenomenal Esta larguita Y vienen un montón De cositas de estas No le voy a poner todas Pero yo ya Lo tengo todo aquí fuera Porque una vez Que cojo la pistola De silicona Pues ya A ver Lo que utilizo Y estas Os recuerdo Y estas hojitas También Bueno Todo esto Y estas Os recuerdo Que es de esta marca Y que me las compré En Up and the Scrap Así que Ya lo he dicho Pero os lo repito Son Esta Y las he cogido En este tono Y también tengo por aquí Aunque las tengo aquí dentro Por si acaso Pongo alguna En marrón Y bueno Ya os he enseñado Más o menos Todo lo que voy a poner Perdonadme la voz Pero es que estoy ya Modo alergia Sí, sí Porque yo Me la pido También La alergia Y tengo esta voz Un poquito de patodón Pero no pasa nada Así que Voy a ponerme a grabar Lo pasaré todo Rápido, rápido Y luego ya Cuando acabe Lo vemos tranquilamente Todo otra vez Venga Voy con ello Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Y le he colgado el tag de maderita con la nena, el gnomo y el corazón. Bueno, yo este video lo voy a terminar aquí. Porque es un proyecto muy grande, me ha llevado muchos meses, mucho trabajo, muchas cosas, como ya sabéis. Y bueno, pues le quiero hacer un video especial donde le voy a mostrar paso a paso, por dentro, tranquilamente, solo un video especial para nuestro gran proyecto de otro año mágico. Me alegro un montón de haber hecho este proyecto. Siempre hay que tener uno grande. Y este es enorme. Así que voy a despedir aquí el video. Y nos vemos en el siguiente. Que voy a hacer, os anuncio que voy a hacer el álbum del niño, de bebé. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias por verme, por verlo, por seguirlo, por hacerlo, por todo. Y nos vemos en los siguientes tutoriales. Besito, chao, hasta luego.